San José fue un hombre a quien se le presentó una propuesta poco usual, el de aceptar criar un hijo que no había sido engendrado por él. Su grandeza radica en que él aceptó. José fue humilde y obediente. No dudó ni un instante sobre lo que Dios, el del ángel Gabriel, le pidió y por eso hoy la iglesia reconoce su labor, no sólo por haber dicho sí, sino también por su participación en la vida del niño Jesús.